Los trabajadores del sindicato de camioneros se suman a esta protesta de la CTA que avanza por la calle Bernardo Yrigoye. Me tuve que tomar tres colectivos y nadie avisa nada, los colectivos te cobran igual. ¿Dónde están los derechos míos? Que yo tengo que ir a trabajar y llego tarde, ¿dónde están mis derechos? Bastante complicado, con todo el quilombo que hay acá en la 9 de julio, te puedo decir que no se puede, ¿viste? No se justifica, los muchachos, el reclamo está bárbaro. Somos laburantes nosotros también. Tendrá que estar un poco más organizadito esto y bueno, no sé qué vamos a hacer, el pasajero está apurado y nosotros no sabemos por dónde andar.